Debo ser fuego encendido, ministro del Señor, que prenda por todo el mundo el fuego del amor divino. Estoy dispuesto a la batalla. Te entrego mi corazón, a ti yo todo te doy. Estoy dispuesto a pelear, pero acompáñame mamá. Aunque todo tenga que dejar, aunque amigos te va a abandonar, yo no voy a volver atrás, pero acompáñame mamá. Mamá, mamá. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla. Pues contigo a mi lado, seré más que un soldado, combatiré en el ejército de Dios. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla. Pues contigo a mi lado, seré más que un soldado, combatiré en el ejército de Dios. Debo llevar en mi boca la espada de dos filos de la palabra de Dios. Sobre mis hombros, el estandarte ensangrentado de la cruz. En la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón. Y en toda mi conducta, la modestia y mortificación de Jesucristo. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla. Pues contigo a mi lado, seré más que un soldado, combatiré en el ejército de Dios. Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla. Pues contigo a mi lado, seré más que un soldado, combatiré en el ejército de Dios. Combatiré en el ejército de Dios.